hola como estan observamos un guatin muy hermoso el se esta alimentando este es el manavino hola señor guatin y es por lo general son muy esquivos pero parece que ya me ha cogido confianza lo cual me parece excelente y esta quedando aca entonces en la filmacion el señor guatin y lo observamos ahi voy a dar un breve saludo a la camara hola como estan se dice observamos que todavia les esta comiendo plátano miren que interesante la dieta de los plátanos del guatin señor guatin va a continuar comiendo plátano pero observamos cierto ahi 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 hola amigo como estas hola amigo como estas ya esta en proceso de retirada ya se va a retirar bueno entonces me despido que esten todos muy bien muchas bendiciones les hablo el profe Mauro Fernandez no 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 no